Y nos vamos por Toca, Tolcabamba Alabando al Señor, Ministerio, Amor y Paz Caminito, Camino Angosto, Maimanta, Benquipus, Acula, Acula Caminito, Camino Angosto, Maimanta, Benquipus, Acula, Acula Peitalei, Mamiri, Pukushkani, Cajuccia, Munduta, Dijaro, Laspas Peitalei, Mamiri, Pukushkani, Cajuccia, Munduta, Dijaro, Laspas Yuspa Llatan Jatariya, Gaimanyaka, Sumgulayita 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 Pocha Llatan Jatariya, Gaimanyaka, Sumgulayita Yuspa Llatan Jatariya, Gaimanyaka, Sumgulayita Pocha 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 Llatan Jatariya, Gaimanyaka, Sumgulayita Yusliya itakahatikulya sami Haku wawanyay niwana buragama Haku churiyay niwana punchaw kama Trompe tabinal wajay kamutini Trompe tabinal dugay kamutini Wanyukunabazgutchaimulyanga Wanyukunabazgutchaimulyanga Ima inatara tarimuazu Chiriyas jatachu Ayunsebe kuchatachu Preparakuzo kuriya niyay Gloria a dios Deita yaita jaziripikulya sami Yusliya itakahatikulya sami Haku wawanyay niwana buragama Haku churiyay niwana punchaw kama Trompe tabinal wajay kamutini Trompe tabinal wajay niwana buragama Wanyukunabazgutchaimulyanga ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? Sufrimiento, dificultades, persecuciones Nada nos podrá separar del amor de Dios Tribulación, persecución Tribulación, persecución Yusliya itakahatikulya sami Yusliya itakahatikulya sami Kunam bidai chun Kamu bidai chun Kunam bidai chun Kamu bidai chun Yusliya itakahatikulya sami Salvatni niwana buragama Sigamos entonando alabanza Solta y de reyes Banda evangélica Armónica cristiana Siempre po huangrayo carwa penta Kui ay mamay chun Kui ay mamay chun Kui ay taita ischun Jesús ni le portara kila huangumai Salvatni le portara kila huangumai Kui ay huawai chun Kui ay churi chun Kui ay huawai chun Jesús ni le portara kila huangumai Salvatni le portara kila huangumai Saludamos a la banda evangélica Melodías al rey de reyes Por tocas colcabamba Salvatni le portara kila huangumai ¡Gracias!